Mire, tenemos un presupuesto aprobado y un sistema de protección social que se está demostrando eficaz. El presupuesto vigente, facilitado por ustedes, nos va a permitir destinar 489 millones adicionales a salud, 138 millones a educación o 107 millones a protección social. Tenemos una disponibilidad presupuestaria en líneas de financiación a través del CARGI. Contamos, señora Gorrocha Tey, con puntos de encuentro y la disposición a sumar propuestas en este momento tan comprometido y difícil. Tenemos la oportunidad de dar continuidad a un presupuesto social y eficaz que destina tres de cada cuatro euros a las políticas sociales y protege a las personas que más lo necesitan. Reiteramos nuestro ofrecimiento abierto y leal para dar continuidad a este acuerdo presupuestario.